Que triste ha sido para llorar Que triste ha sido para sufrir Mi maldita suerte que se vaya con la muerte Mi maldita suerte que se vaya con la muerte Que triste ha sido para llorar Que triste ha sido para sufrir Mi maldita suerte que se vaya con la muerte Mi maldita suerte que se vaya con la muerte La ilusión, la ilusión que me forjé La ilusión, la ilusión que me forjé Vino el desengallo y llorando me dejó Vino el desengallo y llorando me dejó Y vuelve ese caño y llorando me dejó Cada segundita Esas parejitas La ilusión, la ilusión, la ilusión que me forjé Música La ilusión, la ilusión que me forjé La ilusión, la ilusión que me forjé Vino el desengancho y llorando me dejó 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 Vino el desengancho y llorando me dejó